Hola amigos, soy Suchina Ropeta Pérez Sosa y pues el día de hoy me encuentro estrenando mis cubrebocas que me hice me los hice con un chorito que ya no me venía y la tela como me salió carísima pues dije me voy a hacer unos cubrebocas porque saben que pasó, ven acá, acércate, te lo voy a decir es que hay un problema, está un poco grande en mi boca y no hay cubrebocas de mi tamaño pero eso no fue pretexto para que yo me hiciera los míos con un diseño muy chic recuerda que en esta época si vas a salir a comprar cosas de primera necesidad, ponte cubrebocas que si vas a salir a la esquina porque vas a comprar tu barra de francés ponte tu cubrebocas que si vas a salir por algún lado por alguna necesidad básica pon tu cubrebocas niña, no seas necia no seas una india ya lo sabes y si no lo puedes comprar porque por ahí está muy caro pues háztelos, te los puedes hacer con ropa hasta con la trusa de tu marido claro, si tú te quieres desmayar, ¿verdad? usa cubrebocas porque usando cubrebocas me cuidas a mí y yo te cuido también a ti recuerda que juntos podemos hacer que este estado vaya hacia adelante y en cuestión de meses este estado va a estar hacia arriba gracias a ti que lo está haciendo muy bien soy tu china, Rupeta Pérez Sosa ponte cubrebocas yo a mi suegra se lo voy a poner pero para que no hable hoy oi Y ya está.